La otra La otra La que soñé La que creí una vez perdida Sigue viviendo muy adentro de mi vida Esa mujer a que mi ser sigue encendida Pero qué tonto Si otra mujer está engañando este cariño Solo por ver en su mirar un parecido Aquel amor para el que nunca tengo olvido Pero qué tonto Debe arrancarme el corazón no solo a herirlo Si otra mujer está engañando este cariño Vete de mi Lejos de mi No la he olvidado Juan Reyes Y su corazón de amor La otra La que soñé La que creí una vez perdida Sigue viviendo muy adentro de mi vida Esa mujer a que mi ser sigue encendida Pero qué tonto Pero qué tonto Si otra mujer está engañando este cariño Solo por ver en su mirar un parecido No la he olvidado Aquel amor para el que nunca tengo olvido Pero qué tonto Debe arrancarme el corazón no solo a herirlo Si otra mujer está engañando este cariño Vete de mi Vete de mi Lejos de mi No la he olvidado No la he olvidado No la he olvidado No la he olvidado Gracias.